¡Aquí está muchachos! ¡Muerta! ¡Muerta, sí señor! ¡Y aquí sobre la jugada y el paladito chingado! ¡Excelente jugada, máquina de azar! ¡Cantilio de Calimbo! ¡Aquí está jugada, muchachos! ¡Está de Calimbo rechado! ¡Los destructores de Julián, de Mérano! ¡En corazón! ¡En corazón, sí señor! ¡Y Chepedía realizando su trabajo nuevo de una manera extraordinaria! ¡Aquí está la jugada! ¡No puedo saber, muchachos! ¡Ayúdame la verdad! ¡Cantilio de Calimbo!